Hola, soy Ignacio Zarranz y yo soy Iván Fanló y esto es Sin Rebobinar. Retro Zaragoza nace con un bar y unos amigos, unas charlas de cerveza y de cafés, y de ese efecto mariposa nace este podcast, que como habéis oído es Sin Rebobinar. Ahora mismo estamos en febrero, tenemos todavía la pandemia a tope y esperemos que en los próximos programas que escuchéis la cosa haya aflojado y podamos daros buenas noticias. Mientras tanto, vamos a intentar pasarlo bien con vosotros, porque creo que nosotros nos lo vamos a pasar bastante guay. Y tengo aquí delante de mí al señor Iván Fanló, que es el editor de este programa, lo podréis escuchar también en ese tono atrás en negro, es el conductor de ese podcast. Y bueno, Iván, ya estamos aquí. Es raro, ¿no? Escucharnos en Sin Rebobinar. Pues sí, otro proyecto con igual de ganas o incluso más, precisamente por lo que contaste tú el otro día, que es un proyecto realmente que sale de otro sitio, ¿no? Yo cuando empecé a hacer podcast no sabía muy bien a dónde iba y era simplemente un divertimento para ver qué pasaba con eso, a través de Cine y Otras Drogas y Siete Notas en Negro. Pero esto sí que creo que es más bien otra cosa, al menos a mi modo de ver. Creo que sí que, al menos aquí en Zaragoza, hemos creado un pequeño grupo de amigos y de amigas que vienen todos los años a la feria, ¿no? Que hacíamos en septiembre, ya durante tres años y cada vez con un poquito más de éxito en el Centro Cívico de Licias. Y creo que era necesario, este año que no se podía hacer nada, intentar hacerlo, pero de otro modo. Y creo que esto es una forma bastante molona, ¿no? Lo de llevar un poco el contenido que hacíamos ahí a hacerlo podcast. Y como dijiste tú el otro día, sin ningún tipo de, no vamos a decir que nos vemos dentro de una semana o dentro de un mes porque irá surgiendo como nos surja y eso creo que también es lo chulo. Que es improvisado, pero igual menos improvisado de lo que parece. Y ya te digo, al menos para mí es algo distinto de lo que hacía. Tú que te has pegado 11 años ahí, ¿no? Detrás de Fase Bonus, yo creo que también lo ves como algo distinto. O sea, esto no va a ser otra patita de siete notas en negro ni otra cabeza de Fase Bonus. Creo que esto realmente tiene vida por sí mismo y esperemos que sea algo distinto. Aunque se parezca, porque al final todos los podcasts se parecen un poquito y más de estos temas. Pero yo creo que tenemos las bisagras y las tuercas para que esto sea distinto y se mueva por sí solo. Es la idea, es la idea. Sobre lo que estabas comentando, Iván se une a Reto Zaragoza el segundo año. Eres la persona encargada de crear ese enorme videoclub. A partir de ahí ya te metes en la organización. No solamente estamos Iván y yo, como podéis imaginaros. Hay otro gran podcast, tenemos al Mundo del Spectrum. También como coorganizadores, con el podcast del mismo nombre. Y más gente que no escucharéis porque son muy tímidos. Tenemos a Arturo, a Felipe San Agustín, a ver también si se puede acercar. A Medina. A David Marino, a Miki, bueno, a Fran. Espero no dejarme a nadie. Y más o menos, es lo que os comentaba Iván, va a ser un podcast sin regularidad. Puede ser que en un mes haguemos cuatro, puede ser que en un mes no haguemos ninguna. Aunque la idea, ya que nos metemos a esto, es acompañaros todo lo que se pueda. Y lo que sí que yo querría, Iván, en la medida de lo posible, es que el podcast tuviera una duración de una horita. Vamos a darle la vuelta digital. Una horita como máximo. Como máximo. Vamos a darle la vuelta a ese reloj de arena digital que empiecen a caer los granitos de arena. Y como dice mi armado Ortega, de las noches de Ortega, a la luz, a la lumbre de la buena radio, pues vamos a dar, si te parece, el pistoletazo de salida a este podcast. Que este número uno va a ser más bien informativo, un poco de antecedentes e informativo. Sí, yo sobre todo lo que quería también, aparte de lo que estás diciendo, es que me gustaría mucho que la gente fuera muy partícipe del podcast. Luego daremos direcciones de correo, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero sí que me molaría que la gente nos proponga cosas, que si alguien quiere hablar, o sea, que esta sea un poco también la voz de la gente que viene a Retro Zaragoza o que le gusta la cultura pop retro de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Ya no sé si hasta de los 2000 ya es casi retro. 20 años ya. Sí, sí. Así que no sé, me gustaría mucho eso, que la gente fuera muy partícipe de esto. De hecho, ya recibí yo por, al menos en, a mí sí que me han venido comentarios de, oh, pues qué cosa más guay, de gente que viene a la feria y que esto le parece algo bastante chulo y esperamos no defraudarles. Pero sobre todo eso, que todos sois partícipes también de esto y que dejéis muchos comentarios, que nos mandéis audios al correo o lo que os venga por la cabeza. Que hagáis lo que queráis, porque esto también es, así como Retro Zaragoza ha sido vuestro estos tres años pasados, pues esperamos que Sin Rebobinar también sea así. De hecho, si estáis interesados, ya hemos estado comentando que incluso se podía grabar algún Sin Rebobinar en directo con público, teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Dicho esto, como tú comentabas, Retro Zaragoza ha sido un cajón desastre donde ha tenido cabida mucha cosa. O sea, la base son los videojuegos, como muchos de vosotros sabéis y os habéis acercado, pero no solamente ha habido videojuegos, ha habido juegos de mesa, muñecos, exposiciones de todo tipo, mucho cine, videoclub incluido. Y eso va a ser un poco la temática de Retro Zaragoza, o sea, toda la del mundo. Pero que además tú dijiste una frase, dejaste una frase, que creo que también define bastante bien, ¿no? Era como una mirada en el pasado, pero con un pie en el presente. Y un ojo en el futuro. Y un ojo en el futuro. En el futuro, porque yo creo que todo está un poco relacionado, ¿no? No podemos mirar adelante sin mirar atrás. Y seguir hacia adelante sin mirar hacia atrás también es un poco tontería, ¿no? Así que ahí lo dejo. La idea es que os encontraréis en alguno de estos programas cosas de bastante actualidad, cosas que nos parecen tanto a Iván como a mí interesantes. Sí creemos que debido al contexto en el que se realiza este podcast, que está bajo el amparo de la Casa de Juventudes del Centro Cívico de Licias, este podcast va dirigido también un poco a la chavalada, puede ser interesante. Tendremos temas de inteligencia artificial, gente que ahora mismo está trabajando en cosas que podéis ver en Netflix, en Disney y demás. Y, por supuesto, nos escucharéis hablando de las cosas que más nos gustan, ¿no? Que somos muy abuelos cebolletas y comentaremos nuestros juegos favoritos, nuestras películas de videoclub que nos hicieron soñar o esas películas de cine que fuimos al estreno con nuestros padres y que muchos de vosotros venís a ver a Reto Zaragoza con vuestros hijos. Bueno, Iván, más o menos hemos comentado lo que se va a encontrar la gente. Has comentado un poquito por qué se crea este podcast. En el 2020 no hubo feria debido a la pandemia y este 2021 las noticias son un poquito mejores, no todo es malo, pero aquí está el podcast por algo. Sí, nos reunimos, bueno, pues hubo hace poco una reunión entre varios de los que somos grupo de organizadores de Reto Zaragoza durante estos años y nos reunimos con Roberto del Centro Cívico, que aquí le saludamos y le damos la enhorabuena por su reciente paternidad. Aquí queda, que igual cuando escucha esto ya su hija tiene 10 años que lo sabe, pero bueno, ahí queda grabado en las ondas del Internet. Y eso, y ya pues estuvimos hablando que, claro, que ya dos años sin hacer nada, porque el año pasado llegamos a hacer dos directos en YouTube, te acuerdas Ignacio, que la verdad es que hoy lo he mirado y bueno, aún tienen 500, 600 visitas, algo así, pero nos quedamos ahí, sí, la verdad es que luego ha sido un año duro para todos, o sea que para nosotros también, encima Ignacio y yo en los trabajos hemos tenido nuestros más, nuestros menos y nos ha dejado a veces la cabeza un poco hecho polvo físicamente también y como que todos en general, me imagino que a todos vosotros y vosotras os ha pasado lo mismo, estábamos un poco cansaditos, entonces nos tomamos el año pasado muy de relax, pero claro, empezaba este año y fue como, oye, entre todos los que nos reunimos el otro día o hacemos algo o dos años sin retrozar a goza, ya el nombre se empieza un poco a olvidar y luego, pues hablando en plata, además de plata, nosotros recurrimos a recursos del ayuntamiento para montar la feria y si ven que no has hecho algo en unos años, pues la cosa se pone un poco más chunga y realmente, pues teníamos ganas de hacer algo, yo recuerdo Felipe, tenía muchas ganas de hacer cosas y de que esto no se fuera abajo porque es un proyecto que hemos hecho con mucha ilusión durante tres años y bueno, una de las cosas va a ser este programa, pero no solo nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Ignacio Zarranz, ya podéis ver sin rebobinar eso en iVoox, tanto en YouTube, que ahí vamos subiendo vídeos de muchas cosas, de lo que luego podemos hablar si quieres, señor Zarranz, pero no nos quedamos aquí, ¿qué más vamos a tener en este Retro Zaragoza 2021 virtual, por decirlo así? ¿A qué más nos animamos? Vamos a ir desgranando un poco las cosas en los diferentes programas porque están surgiendo muchas ideas, como comentaba antes, el directo era una cosa que la primera vez que nosotros hablamos no nos planteamos, pero sondeando un poco la gente dijo, venga, yo me apunto y como somos bastantes de Zaragoza, pues yo creo que un directo con 10 o 12 personas puede quedar algo chulo, igual que eso surgirá en otras ideas, aunque hay algunas que ya las tenemos prácticamente plasmadas sobre la mesa. Decías los directos de Retro Zaragoza, yo creo que 500 está bastante bien la cogida, teniendo en cuenta la masificación que hay, que bueno, oye, pues hace lo que se puede, pero claro, eso fue un poco más a nuestra cuenta y riesgo y ahora estamos un poco, si me permites decirlo así, bajo el amparo del Centro Cívico de Licias, que han organizado su canal de Twitch muy basado en eSports, por eso insistíamos en que este podcast quizás va dirigido un poco a la chavalada y habrá cosas que tú que me estás oyendo conozcas, pero que quizás un chaval de 20, 25 años desconozca y ahí va un poco el target y es un poco a lo que nos hemos comprometido con el Centro Cívico en su canal de Twitch. Nos la jugamos un poco también, porque vamos a ser los mega boomers, dentro de un canal en el que van a jugar al League of Legends, al Fortnite y cosas así, pues estaremos nosotros una vez al mes dando un poco de contenido, creando contenido para su plataforma, plataforma que creo que se llama Cierzo eSports, un nombre bastante bonito y eso, que creo que también se han creado sus propios equipos de eSports bajo este nombre, están pues eso, animando a los chavales a que se hagan creadores de contenido y sigan haciendo cosas ahí en el Centro Cívico, tanto en el Centro Cívico como en sus casas y nosotros pues nos metemos ahí y ya veremos, me imagino que lo hacen para que parte del público que nos vea sea también este público joven, no sé si despertaremos su atención o en el chat vemos ahí que nos insultan y nos dicen ¡Viejos! ¿A qué jugáis, hijos de puta? De toda hora, de toda hora, de toda hora. Bueno, una de las cosas... Oye, que a una de estas, te digo Ignacio, si nos va bien, Andorra, ¿eh? De cabeza Andorra, pero de cabeza. Una de las cosas que el oyente tiene que saber es que el Centro Cívico de las Delicias, que es la sede física de Erto Zaragoza, ahora mismo me imagino que como otros tantos tiene prohibida cualquier actividad que no sea laboral. Entonces, la manera de que estos chicos sigan contando pues con su rato de ocio y su manera de esplayarse va a ser esta, va a ser más digital, más mediática, si me permitís decirlo así. Una cosa también que nos gustaría explicaros es que la feria como tal ahora mismo está un poco complicada, la feria masiva, física, de ir a verla como otros años, porque bueno, yo creo que las cuentas que las hace el Centro Cívico pues haceros la idea que dos mil personas pasan por la feria es un poco complicado, pero se nos han puesto algunas ideas sobre la mesa, ya veremos si se puede materializar o no, y una de ellas sería exposiciones, por ejemplo. A mí me gustaría preguntar a la gente que ha venido a la feria, que se ha acercado, simplemente, que tiene curiosidad, ¿qué les gustaría ver en esas exposiciones? ¿Pillar un poco de lo que se ha hecho antes o alguna cosa nueva, alguna cosa de Ibertremes, Scalectris, no sé? La verdad es que hay tantas, tantas cosas que en la medida de lo posible lo haremos lo mejor posible. Y a ver este septiembre, ¿cómo va el asunto? Sobre todo dejar un poco claro eso, que sí que la feria tal como fue, como ya os ha dicho Ignacio o yo alguna vez, no se va a realizar. Pero sí que de momento se nos ha dado pie a que busquemos otra alternativa para hacer cosas ahí a un nivel menor. Y también, dependiendo de cómo esté la cosa en verano, igual en septiembre sí que podemos hacer algo más local. Claro, no creo que vayamos a, o queramos, de hecho, llenar lo que es el Centro Cívico, pero sí que igual hacer un par de charlas en la sala grande, no en la del cine, pero sí en la sala grande, igual se puede hacer algo que haga Fran, ¿no? Alguna cosa, alguna demostración del jugando, no sé. O sea, aún está por ver, incluso igual llegamos septiembre y la cosa está bien, y sí que podemos hacer algo un poco deprisa y corriendo, pero algo entre nosotros, y que nos podamos divertir todos los que podamos ir, aunque solo sea la gente de Zaragoza. Yo, por ejemplo, ofrecí también hacer un safari retro por Zaragoza, ¿no? Hacer un par de sesiones durante 3, 4, 5 días, recorrer un poco el centro de Zaragoza, grupos de pocas personas, 8 o 10 personas, e ir enseñando cosas de aquella época, los cines, cómo eran antes, cómo son ahora, pues alguna tienda de música que había, algún kiosco, cosas así, acudir a, o ir por la Magdalena, por el centro, entrar en Mango y cagarnos en ellos por haber destrozado uno de los cines más bonitos de Zaragoza con una tienda de ropa, no sé, creo que podría ser algo interesante y lo mismo. Queremos que este podcast sea un podcast mucho de feedback y que nos dejéis lo que pensáis de todo esto y que nos sugiráis ideas que, ya veis que ahora más que nunca, Retro Zaragoza también es vuestro a través de este podcast y de las redes sociales, que últimamente estamos un poco a tope, decidnos ahí todo lo que pensáis, que igual sí que se hace algo, igual sí que se hace, Ignacio. Hombre, es que dos cosas de las que has dicho, dos puntos. La primera, o el primero, muy importante, el feedback, porque yo creo que a raíz de la contestación que tenga la gente de cómo coja este podcast como suyo, podemos planear muchas cosas, como decíamos, directos o charlas y vemos que la gente está implicada, pues ya veremos las ideas que surgen y luego comentabas tantas cosas, es tan bonita Zaragoza, ha sido tan bonita y es tan bonita, hay tantas cosas para ver, hemos sido una ciudad de cines preciosos y de muchos salones recreativos con muchas historias buenas y, bueno, alguno un poquillo ahí de choriceo, pero con máquinas que nos han hecho descubrir videojuegos, fliparnos teniendo en cuenta las máquinas que teníamos en casa, pensábamos que jamás íbamos a tener una recreativa en nuestros hogares y fijaros hasta dónde hemos llegado. Zaragoza es una ciudad que ha tenido de todo, el Safari puede estar muy guay, porque es una ciudad que ha tenido y que tiene, podemos hacer visitas a tiendas de cómics, o sea, un poquito lo que tú comentas, el feedback. Así a priori, yo lo comenté en redes sociales y la verdad es que no me contestó absolutamente nadie, igual es algo que parece raro, pero por ejemplo en Zaragoza se han hecho safaris tipográficos, yendo por tiendas y locales y viendo la tipografía de los carteles y contando cosas sobre ellos, porque hay tiendas muy antiguas en Zaragoza y la verdad es que es precioso observar cómo aún se conservan carteles ultra antiguos y súper bonitos, pues eso, Etopía también el año pasado iba a realizar, de hecho, un Safari arquitectónico por la avenida Goya, pero al final tampoco se pudo realizar, se tuvo cautela, no se realizó a causa de la pandemia, pero hicieron un vídeo muy chulo que podéis ver buscando Safari arquitectónico Etopía Piloto Rojo, buscáis algo así en redes sociales y en YouTube y lo podéis ver, y la verdad es que es algo muy chulo, porque mientras cuentas la historia de la calle o de Zaragoza, o en nuestro caso del cine para Fox, lo que era el cine fleta, puedes ir enseñando fotos a la gente de lo que era, mientras ven la fachada actual, podemos meternos en el Caracol y recordar entre todas las tiendas que visitábamos, porque el Caracol es un centro comercial que ha cambiado muchísimo en todos los años, incluso hasta las tiendas de hace 10 años había tiendas muy chulas, recordemos que el Caracol fue el centro friki de Zaragoza hace 10 años, o sea, llegó a haber 5 tiendas de videojuegos o 4 seguro, y 3 salones recreativos, del mismo centro comercial imaginaros, que el Caracol como bien dice Iván, fue para nosotros, para nuestra infancia, un sitio de reunión donde nos pegábamos horas muertas correteando para arriba y para abajo buscando esa máquina que tenía más vida que en el recreativo rival. Y si es un sitio muy bonito, esperemos que vuelva a resurgir un poco con lo complicado que está el tema. Y claro, a mí se me ocurren muchas cosas, porque Retro Zaragoza, como os decíamos, hay mucha gente, somos mucha gente, pero también hay bastantes personas que satelitan alrededor y muchos compañeros que podrían hacer cosas muy chulas, como Elton Young, que tiene un blog con unas, ¿cómo te diría?, una recopilación de datos, de estrenos de películas en cines, que es espectacular, pues hacer una visita a esos cines, ¿no?, y hablar de esos estrenos, cuando se estrenó tal película y tal, estaría bastante bien. Es lo chulo que me he dado cuenta yo, pues en los dos años que he estado de organizador, el buen rollo que se crea, la sinergia sobre todo con la gente de Zaragoza, con los de fuera también, porque yo me he quedado impactado, pues gente que ha venido desde lejos, bueno, es que han venido desde África, ¿no?, nuestro amigo Magneto vino de África, ha venido todos los años a la feria desde ahí, o gente desde Mallorca, desde muchos sitios, pero eso, sobre todo, la sinergia que se crea con la gente de Zaragoza, que siempre quiere, ¿no?, ahí tenemos a Retrocabeza, que ahora está muy activo y quiere colaborar bastante con estos nuevos proyectos de Retro Zaragoza, y yo creo que sería interesante, ¿no?, el que es youtuber con bastantes visualizaciones y ya que lleva bastantes años, que estuviera dentro también haciendo cosas con nosotros, o el propio Salva, ¿no?, que son al fin y al cabo los que montan las islas estos años que hay dentro de la feria, o nuestro amigo Eduardo también con sus cosas del videoclub, pues este año íbamos a rescatar, bueno, hace dos años ya, el año pasado íbamos a rescatar una exposición del videoclub, pero mucho más a lo grande, y ahí iba a estar metido Eduardo, o Joaquín también, de que de vez en cuando me manda recortes, me manda cosas, y yo creo que a ti te pasa lo mismo, o nos regalan películas, nos regalan casetes, no sé, creo que al final es un esfuerzo de todos y por eso no se tiene que perder, y pues eso, que muchas gracias a todas y a todos. Muchos nombres propios, y más que hay, más que saldrá, mucha gente que nos dejamos en el tintero, y sí, como tú decías, y si te parece, vamos a empezar, aunque sean unos minutos, dejamos las noticias por ahora, si te parece, y vamos a hablar un poco de lo que es Sin Rebobinar, porque has dicho tú, nos regalan hasta casete, nos regalan VHS grabados, de las cuales estamos ripeando anuncios desde 1993, 1989, 2006, en fin, hay mucha gente que aún valora el tema de la preservación, y es por eso por lo que nace este Sin Rebobinar. Exactamente, no nace, se creó hace unos meses en, bueno, en YouTube, ¿no?, se puede decir. Así es, todo parte, básicamente, de la llegada de un amigo mío, se llama David, que además siempre está en la feria, de la llegada de tres cintas de lucha libre a sus manos, de la época de Telecinco, tres cintas originales, que se vendieron en su momento, y que no estaban preservadas, y me dice, oye, Ignacio, tengo estas cintas, y yo digo, me cachis la madre, esto no está en Internet, y cogiendo una llave de estas USB, un vídeo, pues, investigando un poco, digo, me cago en la madre, esto hay que digitalizarlo, y a raíz de ahí sale el tema de empezar a digitalizar cosas que no están preservadas en Internet, como anuncios, muchos trailers, se han perdido muchísimos trailers, tú eres muy fan del videoclub, y sabes que una de las cosas que más nos gustaba, que al fin y al cabo era como abrir un sobre de cromos, son los trailers. Hay muchos trailers que se han perdido y que solamente están en esas ediciones de VHS. Una gozada de trailers, además, o sea, es que es una... yo me pegaría el día viendo trailers, ya ni películas, los trailers, o los anuncios, ¿no?, o programas, o sea, subimos, por ejemplo, una cinta de cuando ganó la recopa el Zaragoza, pues es que eso son cosas que a lo mejor seguro que hay otros documentales o otras cosas, pero creo que todo suma, todo suma, y recordar siempre es bueno. Más que nada que esté ahí, que la gente que quiera verlo pueda usarlo incluso, ¿no?, pueda verlo, y sobre todo que todo lo que subimos no es que no tenga derechos, pero sí que los derechos son del propietario, ¿no?, nos lo dejan subir, o no tiene derechos en España por lo que es legal, ¿no?, se puede decir lo que hacemos, y si lo queréis compartir o eso, pues lo mismo. Alguna vez hemos intentado subir alguna cosa y no hemos podido, porque el tema también, pues eso, de los derechos, de las canciones del vídeo es súper raro, pero bueno, también comprendemos que subirlo así por nuestro morro es algo que no queríamos hacer, pero bueno, todo lo que nos deja YouTube y la legalidad lo iremos subiendo, y sobre todo eso, cachitos, ¿no?, como cachitos de la tele de aquella época, que subiste, algo de martes y trece, ¿no?, no llegaste a subir, eso le moló a la gente un bogollón. Sí, de hecho, tú… Eran míos, eran de mis padres. Exacto, tú comentaste en un Siete Notas que habías llegado a tener mil cintas de VHS grabadas, y que tenías unas poquitas, y una de esas que no tiraste fue un especial de martes y trece del noventa y dos, pero que lo tenías íntegro con anuncio y con todos, entonces, al ir a digitalizar el especial de martes y trece, que ya está en DVD, los anuncios, y el primer anuncio que sale es el de la SEGA Mega Drive, y dije, bueno, esto es como verlo en el noventa y uno, o sea, esto es un viaje en el tiempo total, y lo subimos el día de Nochevieja, el especial de martes y trece de Nochevieja, con los anuncios de televisión española, tal y como se vio en su día, y gustó, gustó. Para qué ver a Ibai, o a Nigartiburus, y puedes ver a Millán, joder, ahí pues es verdad, que encima con el anuncio de la Mega Drive, no sé, yo creo que sobre todo también animaros una vez más a ser partícipes si queréis ya no solo del podcast, sino de la página de YouTube, y si tenéis cintas que creéis que nos pueden interesar, o que a vosotros os interesa que eso se preserve, y ya no incluso para que las subamos, si nos las queréis mandar, nosotros nos guardamos una copia y os hacemos una digital también a vosotros, os devolvemos luego la cinta y ya está, o sea, que podéis ser partícipes también de esto, y desde aquí os animamos, ya hay muchos compañeros como Eduardo, que lo han nombrado antes, que nos han dado, o nos van a dar cintas, llegar hasta el pobre está en casita que no puede salir un par de semanas, así que le damos un abrazo, y no sé, que todo lo que os venga por la cabeza, de nuevo, os animamos a que nos lo mandéis, paséis, lo que queráis, o si lo tenéis digitalizado, que nos lo paséis ya, lo que queráis, lo que queráis. Además, anécdotas en este sentido, hay varias, es que sin rebobinar, además de preservaciones, lo bien que nos lo estamos pasando tú y yo, y a veces hasta las risas que nos echamos. Y a ti te ha servido también un poco de bálsamo, ¿no? Creo yo, después de un año ahí durillo de trabajo, creo que te evades bastante, ¿no? Estar ahí un día por la mañana ahí sacando cosas y anuncios, eso me alegro. Sí, la verdad es que no sé por qué, pero sí, es poner una cinta grabada y empezar a adelantarla viendo, buscando esos anuncios, que yo tampoco sé lo que me voy a encontrar, entonces es un poco como abrir cromos, nosotros nos hemos echado nuestras risas, ¿no? Porque estamos descubriendo el mundo, el maravilloso mundo de los derechos de autor. Para que os hagáis una idea, YouTube, en el caso de Sin Rebobinar, que es un canal sin ánimo de lucro, o sea, nosotros no percibimos nada, ni el canal está monetizando nada de nada. Tiene, YouTube vamos a poner que tiene tres baremos. Cuando yo subo un vídeo, puedo tener tres señales de colores. La roja es, esto no lo vas a poner, o sea, esto tiene unos derechos de autor que no permiten que tú esto lo puedas publicar. Esto es propiedad de Disney, tendrás que vender tu arma al diablo. Lo curioso es que me ha pasado con películas de Disney, cortos, que dices, bueno, esto como es muy antiguo, pero me ha pasado con qué tía la hacía de José Frade, o sea, tiene los mismos derechos de autor José Frade que Disney, para que os hagáis una idea. Este sería el que cuando sale rojo... Los peseteros, los peseteros. Cuando sale rojo ya no hay más que hacer, o sea, ahí ya se acabó. Bueno, pues se borra el vídeo para que no esté en la lista de reproducciones porque eso no se va a retransmitir jamás. Luego está el amarillo, que este es el de, vale, tú esto lo vas a poner, pero la pasta que saques se la queda el propietario de los derechos de autor. Esto a ti y a mí nos da igual porque no tenemos el canal monetizado, con lo cual los derechos de autor me da igual que se los quede. ¿Anécdotas de estos? Pues subir una película entera y que suene en el minuto dos, cinco segundos de una canción y te diga toda la pasta de este vídeo se la va a llevar este señor que es el que tiene los derechos de autor de esta sintonía, cabeceras de distribuidoras de películas que hemos descubierto. Las cabeceras también, ¿eh? Sí, es que eso es una maravilla, la cantidad de cabeceras, o sea, ya no las típicas de Corvisión o José Frade que comentábamos antes y Zaro Films, es que hay una cantidad descomunal, pero descomunal. Además hay subidas bastantes cosas ya en el canal, que yo merece la pena eso, con que pongáis sin rebobinar en YouTube, creo que sale lo primero además, y merece la pena, ¿eh? ¿Qué os pasa? Y es que tenemos hasta películas enteras, o sea, lo más malo del videoclub siempre es lo que se traga, ¿no? Por derechos, eso no lo quiere nadie, pues ahí lo tenemos, ahí tenemos subida alguna peliculita, ¿no? Transformator o cosas así. Hay cosas súper extrañas de tu colección particular, hay que decirlo, aunque yo soy el encargado de digitalizarla, el 99% sale de tu colección particular y luego, bueno, quizás el 90% porque luego tenemos al compañero Shur, que se encarga de que todo VHS que le dan nos los hace llegar. Sobre lo que tú comentabas, hay películas muy malas, pero que, oye, que es cultura de videoclub, a fin y al cabo no todo era Batman o los Goonies, eso era películas de cine que llegaba al videoclub, que es diferente. La cultura del videoclub, vamos, se nutría de serie B, Z y también que esto es lo guay, la de películas de animación chulas y series chulas que estamos descubriendo. Ahí estamos descubriendo mucho y no haremos ningún avance, ¿no? Pero creo, se pueden hacer programas con eso, ¿eh? Ya no digo, o sea, incluso con una serie. El otro día descubrimos una serie de animación que en realidad era una serie, un anime japonés de cuentos infantiles europeos, pero he hecho ahí y es que merece la pena, o sea, hacer un programa tan solo de eso, investigando un poco y contándoos las cosas, es bastante interesante. Yo creo que ya te digo, este canal, el canal de YouTube, tanto el canal de YouTube como el podcast, creo que tenemos para rato y eso que estoy muy contento, Ignacio Zarranz, estoy muy feliz y muy contento. Yo también, que por fin esto se materialice. Y como tú decías, hay tres podcasts aquí ya en Reto Zaragoza, se inició con tres, bueno, se inició, no, tú llegaste un poquito más tarde, pero prácticamente se inició con, si te notas, como tú decías, con el mundo del espectro ni fase bonus y quizás que podamos coger lo mejor de cada uno para, pues para este canal de Sin Rebobinar, ¿no? Pues porque hay muchas, muchas historias que contar del pasado y muchas, muchas cosas que descubrir del futuro, que eso es lo que más nos interesa, no anclarnos solamente en el pasado. Sobre el canal de Sin Rebobinar, lo que tú decías, que la gente le eche un ojo porque os podéis encontrar ya no solo anuncios o trailers que os adelantábamos, cintas promocionales de las revistas de nuestra infancia como Hobby Consolas o Superjuegos, esas cintas promocionales que eran, pues el YouTube de nuestra época, donde salían los próximos estrenos de las consolas que lo veíamos y nos quedábamos patitiesos. Vídeo digital con la llegada del Mega CD, madre del amor hermoso, pero si esto es cine de verdad de mi consola. Todo eso lo podréis ver en el canal de Sin Rebobinar y además del canal de iVox que tú comentabas, que obviamente un podcast tiene que estar en iVox entre otras cosas, que ya nos habéis dicho que si Spotify, que si iTunes, un poquito de paciencia que llegará a todos los lados, ha subido el preámbulo, podemos decirlo así. El trailer. El trailer, el teaser de Sin Rebobinar del podcast al canal de YouTube. O sea que al final es una sinergia donde en el propio canal subiremos el podcast para que también en los momentos de ocio podéis escucharlo, porque hay mucho usuario de YouTube. Yo no sé cómo va lo de iTunes o el Apple Podcast. La verdad es que enviamos la solicitud, que eso se manda directamente a través de, en la propia página de iVox. Tú le puedes dar una pestañita y te lo hace. Creo que aún no se había subido, pero lo mandamos. Pero eso, como ha dicho Ignacio, en iVox nos podéis escuchar, nos tenéis ya en Spotify. Me imagino que hay otras plataformas de streaming que cogen directamente el feed y lo sube a mogollón de plataformas por ahí de podcasting gratuito. Y lo iremos subiendo también a YouTube. En principio yo creo que va a ser un programa que no va a vulnerar los derechos de autor. Vamos a intentar que casi todo sea Creative Commons en la medida de lo posible. O sea, en iVox podemos hacer lo que nos da la gana. Pero como también es nuestra intención que se pueda subir a YouTube, bueno, pues en principio no... A no ser que hagamos algún especial de canciones de los 80, alguna especial de canciones que se pueda hacer, pues todo lo demás sí que se irá subiendo también a la par a YouTube para que lo podáis ver y escuchar. Bueno, en realidad ver no, porque es una imagen fija, pero bueno, ahí estará. Es que recordar los tres colores de YouTube. Si cuando subamos el podcast nos salta el color rojo por algún tipo de canción, pues no lo podréis ver. Tiene que salir el verde, que significa, vale, tú súbelo, pero se queda el propietario de los derechos de autor la pasta. Bueno, perdón, ese es el amarillo, ese es el amarillo o el verde. El verde es esto que ha subido, no le interesa a nadie. O sea, tú ponlo aquí, que no te preocupes que esto no es de nadie. Transformator, ¿no? Es así. Intentaremos que siempre sin rebobinar sea verde. Como mucho amarillo intentemos que no sea rojo, aunque como tú comentas, algún especial de, bueno, tantas cosas se me pasan por la cabeza, de cabeceras, de series de animación, de, bueno, de tantas cosas. Alguno habrá que acudir directamente a iVoox, a pesar de que intentaremos que todos se suban a YouTube. Por mi parte, Iván, seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero yo creo que ha sido un buen programa de acercamiento, sobre todo por las noticias y dar un poco a conocer todo. Un poco más largo que el anterior, para que no se queje la gente, ¿no? Si el anterior eran siete minutitos de ese trailer presentación, pues ahora se quedará, pues eso, un poco menos de 45. Pero bueno, que nuestra idea es que los programas duren, pues eso, como un poquito más que este que estáis escuchando, que yo creo que es la duración ideal, ¿no? 45, 60 minutos está bien para un programa y así poder hacer los más posibles. Creo que es en el beneficio. Los podcasts largos ya no se llevan, amigos y amigas. Hay que escuchar, pues, podcasts cortitos, claro, para digerir fácilmente, que si no es atragante la cosa. Digo, claro, claro, muy egoístamente, porque también, con el tiempo que tenemos, otra cosa no se puede hacer. No podemos hacer que haya que igual subimos un trailer de, yo qué sé, de la novia de Reanimator y podemos hacer un programa de cinco horas del trailer de la novia de Reanimator. Yo me veo muy capaz, me veo muy capaz, sobre todo de ese gran peligulón, más loco todavía que la primera parte. Y va un poco más, se me ocurre qué decir, hay que dar las vías de contacto. Sobre todo, insistimos mucho en el feedback, porque dependiendo mucho del feedback que este podcast obtenga, barajaremos unas ideas u otras en la realización de Retro Zaragoza en septiembre. Es importante saber también, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta cómo es la situación, qué gente va a acudir a los eventos que hagamos, a esos directos, a ese safari que comentaba, safari retro, ¿no? Por las calles de Zaragoza. Más que nada porque tener en cuenta que con la pandemia que tenemos encima, los números son importantes en este caso. Por ejemplo, Iván, si montáramos, como ejemplo, otra sesión de cine donde estos padres vieron esas películas en su infancia, traen a sus hijos para volver a verlas con ellos, claro, habría que saber cuánta gente se querría apuntar, ¿no? Sí, de momento no va a haber sesión de cine. Es un ejemplo, es un ejemplo. Porque la salita es muy pequeña, yo lo digo por si la gente está ahí, hostia, otra sesión de cine de Retro Zaragoza, pues de momento no. Pero bueno, sí que, como he dicho antes, igual habilitada la sala grande que alguna vez se ha hecho, yo he visto películas ahí hace muchos años en el Festival de Cine de Zaragoza, pues igual se puede plantear una sesión para 30, 40, 50 personas con las medidas de distancia seguras. Esto estamos hablando de septiembre, que repetimos que no sabemos lo que va a pasar. Simplemente son supuestos a lo que nosotros nos vamos a intentar amoldando día tras día, mes tras mes, semana tras semana. Por eso también he aquí, pues que estemos incidiendo mucho tanto en redes sociales como en hacer este programa, para manteneros informados prácticamente a distante y que nos vayáis comentando cosas y vosotros poderos daros la información pertinente. Así que nada, que como has dicho tú y he repetido yo mil veces, que la gente se comunique con nosotros, que nosotros vamos a intentar que la comunicación sea fluida. Y para eso, por supuesto, tenéis nuestras redes sociales, que nos tenéis que buscar como Retro Zaragoza en Facebook, Instagram y Twitter. Y luego nos podéis escribir al correo de Retro Zaragoza o directamente al correo de este programa, que es el sinrebobinar arroba gmail.com y ahí nos podéis mandar lo que os he dicho antes. Audios, cuando os hablemos de un tema, lo podemos decir en redes sociales y lo anunciaremos, os daremos el email y nos podéis mandar audios, nos podéis mandar impresiones por email o por redes sociales. Contadnos lo que queráis, que ahí os podemos dar voz a vosotros también. Y creo que no se me olvida ninguna red social más. En YouTube, que nos podéis encontrar también como rebobinar. Y como ya os he dicho, pues Apple Podcasts, iTunes, iVox, Spotify. Vamos, yo creo que vamos servidos. Más veas imposible. Falta el teletexto, como mucho. Y a ver cuándo nos ficha alguna radio en plan grande y nos llevamos ahí Retro Zaragoza para que suene la SER como poco. Yo compartiría micro con Ortega si él quisiera. Ahí te dejo el mensaje. Dicho esto, bueno, esperemos que este ratito que hemos pasado grabando os haya entretenido pues lo mismo que a nosotros, porque ya no solamente daros hype, sino que como os decíamos, estamos barajando muchas ideas. Cada día surgen nuevas cosas que se nos pasan por la cabeza. Y que para que veáis también lo complicado que es realizar una feria, un evento de esta índole, que cuesta bastante, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos. El nuestro y el de otros. Estos compañeros que realizan una labor similar en sus ciudades o en sus pueblos. Y muy importante, la intención de Retro Zaragoza es mantener su carácter solidario. Siempre ha sido una cosa que nos ha empujado fuertemente a llevar esta feria año tras año. Y hemos estado hablando con las personas encargadas de que esta feria ayude a tanta gente, que es Videojuegos por Alimentos, y estamos intentando barajar posibilidades para que el carácter solidario, insisto mucho en el carácter solidario, no se pierda. Porque, bueno, tenemos anécdotas muy bonitas que contaros, pero también algunas tristes, que gracias a iniciativas, ya no como estas, sino iniciativas que intentan ayudar a la gente, pues también tiene su lado positivo y su lado bonito. Comentabas, Iván, redes sociales que Retro Zaragoza en Twitter está levantando bastante movimiento, que siempre está muy guay. ¿Quién tenemos por ahí? Todo en tiempo real. Tenemos a Iván, os hago una imagen mental. Iván es un tío con barba, un poco pelado. Estoy bajando mucho. Está bajando mucho, ¿no? Iván es un tío con barba, camiseta blanca, un poco pelado. Yo también ya estoy como tú, Iván. Rondará los 25 años, Iván. No, dos puntos calvo. Dos puntos calvo. Rondarás, 25 como mucho, un tío muy apuesto, que tiene su móvil en la mano mirando el canal de Twitter de Retro Zaragoza, arroba Retro Zaragoza, y mira a ver un poco, a ver quién está por ahí dando guerra. Pues gente que nos ha apoyado mucho estos días y nos ha contestado a, pues eso, a que abriamos sin rebobinar y seguíamos con la feria, con el proyecto de feria, pero más online, pues desde gente retuiteando. Está por ahí el compañero Molinsky. Freaky Station nos comentó. Chris Arcades nos comentó también. Diego Burdillo, que es dibujante, que estaría atento a lo que hacíamos, que nos ayuda en lo que sea, haciendo dibujos, etcétera, que le estaba encantado. El compañero Guindaco también nos daba bracicos con un mono, ahí nos ponía un gif. Felipe San Angustín, que es uno de los colaboradores. Ruedamontes también nos decía cositas. Javi Ortiz nos decía ahí que éramos muy grandes, máximo apoyo, pues besos para él, que es más grande que nosotros. Mucha gente que ha empezado a seguir también a Retro Zaragoza. Retro Videojuegos TV nos decía algo. Guillermo Andradas, o sea, Darkum, ese gran seguidor, que nos decía también cosas, pues esos más seguidores, o sea, no sé, mucho apoyo. Chema creo que también nos dijo algo desde Alemania. Iba a decir, sin ninguna otra droga. Bueno, que este soy yo. Retro Cabeza, también diciéndonos que contáramos con él para lo que sea. Retro en click, o sea, mucha, mucha, mucha gente. Elton Young, que nos apoya y que nos ha levantado mucho la moral de ya no solo seguir con la feria, sino seguir con este proyecto y de no defraudaros mucho. O sea, que ya veremos. O sea, que yo por mí, Ignacio, llevamos tres cuartitos de hora, más o menos, que está bien para una presentación que incluso es hasta largo. ¿Podemos dar algún nombre de lo que va a venir en el siguiente programa? Más que nada porque la gente igual nos vaya dejando algún comentario o algo. Me pones en un aprieto, pero algo habrá que ir adelantando. Porque si no, si no habrán dicho, joder, el primer podcast, una introducción de 10 minutos. Ahora, otra introducción de tres cuartos de hora. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a ver qué podemos ir adelantando. Como comentábamos, Retro Zaragoza tiene un ojo en el pasado y un pie en el futuro. O en el presente, más que futuro. La idea de los próximos programas, además de que surja alguno, en los cuales Iván y yo os contaremos ciertas batallitas o os hablaremos de eso que tanto nos gusta, hablaremos de inteligencia artificial con el compañero Jarkancio. Arroba Jarkancio. Es una de las personas que está detrás. Yo no sabría muy bien cómo denominarlo, pero en el Deathfake casero, es uno de los tíos que más importancia tiene ahora mismo. O sea, sus vídeos de Deathfake, o sea, la sustitución digital de la cara de un actor por otro, cuentan con miles de reproducciones. Y nos va a contar muchas cosas ya no solo del Deathfake, sino de la inteligencia artificial en los vídeos. Tengo la suerte de poder hablar con él en privado y a la hora de ripear o de preservar estos VHS, surgen ideas y él baraja programas que mejoran la calidad de una manera bastante considerable. Algo muy interesante. Tendremos, por supuesto, a uno de los mejores amigos, ya no de la feria, sino propios, por lo menos de parte de Iván y mía, que es Alberto Moreno. Alberto Moreno es una persona que lleva prácticamente toda su vida en el mundo de los videojuegos. Él suele decir que su primer juego sería el PC Football 3.0, es cuando le enganchó en el mundo laboral. Estaría interesante que él contara esas anécdotas de cómo empezó y a lo que se dedicaba, pero que ahora mismo está en una de las más grandes compañías a nivel audiovisual del mundo, diría yo. Nos comentará cuál es su trabajo, cómo se realiza, qué herramientas usan, en qué se está utilizando. Vosotros que veis Mandalorian o El Rey León, su charla yo creo que os va a ser bastante interesante. ¿Qué más? Vamos a intentar tener, aunque esto no está confirmado, a alguna de las mujeres que introdujo la marca Sony en España. Nuestra intención es contar con Sonya, Sony Rats de Hobby Consolas, que yo creo que tiene un montón de datos. Esto está todavía sin confirmar, le tenemos que echar el anzuelo, la cañeja, esperemos que pique. Pero vamos a tener músicos que han trabajado en juegos muy actuales. Nuestra intención también es traer a gente que estuvo en la edad de oro del software español. Mi intención también es traer gente que no esté ligada al mundo de los videojuegos, actores de doblaje, algún escritor, algún director de películas, sobre todo españolas. Ya que el hecho de hacer una entrevista en inglés que podríamos hacerla conlleva un trabajo descomunal. Y yo creo que sobre el contenido sería eso. El contenedor ya os decimos que puede variar. O sea, eso es lo que tenemos en mente, pero quizás la semana que viene Iván os sorprenda con un programa de lo que sea. O Felipe San Agustín traiga a su niño para hablar de Loom. Y lo que queremos interna transmitiros es que Reto Zaragoza es una entidad viva. Lo vamos a hacer lo mejor que el tiempo nos lo permita. Es muy importante para nosotros el tiempo, ya no por el nivel laboral, sino por cómo está todo. La vida es dura y ahora mismo está un poco... Hay que trabajar. Pero ahora mismo está todo un poco revuelto y el tiempo para nosotros es muy importante. Y intentaremos aprovecharlo lo mejor posible porque además tenemos nuestros propios proyectos un poco más personales. O el propio canal de Sin Rebobinar también lleva su trabajo. Sobre todo la preservación, tener en cuenta que a mí grabar una peli me cuesta lo que le cueste al VIH reproducirlo. Y luego que no haya fallos, no tenga que repetir nada, etcétera, etcétera. Y Iván también es una persona que tiene un horario bastante complicadete. Y a veces, pues bueno, tenemos malas jugadas con este tipo de vida. Pero el mensaje bueno es que, joder, que nos hemos embarcado en este proyecto y que nuestra intención, por supuesto, es llevarlo lo mejor posible. Insistimos mucho con vuestra ayuda porque depende de vosotros que unas ideas se puedan plasmar o no en el tan lejano, pero tan cercano septiembre. Y nada, Ignacio, yo por mí vamos cerrando, ¿no? Vamos a dejar la cinta... ¿Qué hacemos? ¿La rebobinamos o no la rebobinamos? Mejor rebobinar, ¿no? Yo creo que nadie se acuerda de la gente que rebobinaba las pelis, pero siempre tienes a uno que decía Yo devolví a las películas sin rebobinar. Así que sin rebobinar habrá que dejar la cinta. Pues eso, que amigos y amigas nos vemos dentro de unos días, unas semanas, kilos A. Así que nada, que nos vemos en breves, Ignacio. Yo por mí y todo, que además hay que cerrar para grabarnos otro podcast tú y yo de otra cosa. Bueno, nos quejamos mucho del tiempo, pero a ver, que la gente no se flipes que cuando tú y yo quedamos, ahora mismo estamos en tu casa con nuestras mascarillas, cuando quedamos a tomar café y demás, pues intentamos aprovechar esas charlas que tendríamos sin un micro delante, pues la tenemos con el micro delante para que luego vosotros podáis disfrutarlas. Bueno, pues eso, lo dicho, que esperamos vuestra respuesta, que tenemos los canales, vías de contacto, etcétera, etcétera, que nos escucharéis lo antes posible con el mejor contenido dentro de nuestras posibilidades, que esperemos que lo hayáis pasado muy bien y que bueno, recordad que la cinta se devuelve sin rebobinar. Muchos besitos a todos. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! Gracias.